Hola a todos, desde el profesorado de Liefo en Telucena de Alorín el Grande queremos enviar un mensaje de ánimo y fuerza a todo nuestro alumnado y a sus familias, pero también a tantas y tantas personas que están trabajando porque salgamos de toda esta crisis lo antes posible. Unidos lo lograremos, porque quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Juntos resistiremos. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me dejen en paz, cuando sientan miedo de silencio, cuando se me cierren. Cuando se herven los recuerdos y me ponga contra la pared, resistiré, erguido frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel y aunque los vientos de la vida soplen fuertes, soy como el junco que se dobla pero siempre sigo en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me retiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. 121 131 133 153 154 18 16 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré ¡Resistiré! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!